Hola a todos. Aquí Ferjua100 y hoy os voy a enseñar cómo conseguir cualquier objeto en Animal Crossing New Leath. Os lo enseñaré con una colección muy buscada, la Eleven exclusiva de Japón. Es una página donde podéis pedir cualquier cosa y os la consiguen a muy buen precio. Bueno, empecemos. Van a la página que les dejaré en la descripción. Abajo de donde pone archivo del blog veréis los temas que se han creado. Tenéis que tocar en uno en el que no ponga lo de no más comentarios. En este caso el de más arriba. Luego suban por la página y antes de poneros como locos a pedir, leanse las normas que nos conocemos jajaja. No se puede pedir de una sola vez más de 10 objetos o más de una colección entera así que como os he dicho os lo enseñaré con la colección Eleven. En el hueco para los comentarios, ponéis la colección o objetos que queráis. En este caso la colección Eleven. Luego, en seleccionar perfil, hay varias opciones. Yo recomiendo tocar la de nombre barra URL. Pongan el nombre que quieran. Un it que soláis utilizar o también os podéis poner como anónimo. Entonces le dais a continuar y a publicar. Luego tendréis que poner los números que salgan, darle a publicar otra vez y ya estará publicado. Al rato o al momento, la que entrega a los pedidos os dirá el precio y si os parece bien. Entonces podéis contestar dándole a responder. Cuando lo tenga listo os avisará por otro comentario, os dais los códigos si es la primera vez y que dais para recoger el pedido y ella el dinero. Es de fiar. Si no os fiáis podéis esperar a que os empiece a dar los objetos, dejarla el dinero y empezar a cogerlos. Ella siempre coge el dinero al final. Por ejemplo, a esta le cuesta solo 450.000 la colección Eleven. Yo en este blog siempre me pongo Reinaldo y como pedí la colección Eleven en rebajas, la conseguí a 30.000 juajua jua. Pues eso ha sido todo. Como dije al principio, el link os lo dejaré en la descripción del vídeo. Espero que os haya servido mucho de ayuda. Si es así, dadle like al vídeo y suscribiros si os gusta lo que subo. Bueno, hasta la próxima.